Bienvenido a mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí. Siempre, 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 todo lo que te comparto en estos especiales son para ayudar a las ventas de tu negocio. ¿O quieres iniciar un negocio? ¿Por qué no iniciarlo con estos especiales que te he compartido? El de pastelitos para vender, el de brownies para vender. Y en este caso, pues estamos con el especial de gelatina. Ya te compartí dos más y ahora te voy a compartir una que se vende muchísimo y yo sé que les va a encantar, una facilísima y sobre todo muy económica gelatina de yogur. Así que vamos a prepararla. Te recuerdo que los ingredientes están apareciendo aquí en la pantalla o si no, están en la descripción del video. Entonces, vamos a primero a poner grenetina. La vamos a hidratar en forma de lluvia para que no se vayan a hacer grumos. Tiene el agua suficiente para que no se vaya precisamente a hacer bolas. Hay que tener mucho cuidado. Y pues siempre la grenetina hay que fijarnos que esté nueva y que no vaya a tener olores a nada porque la grenetina toma olores de cualquier refrigerador o de cualquier alacena muy fácilmente. Entonces, para cuidar mucho nuestro producto, lo vamos a hidratar. Y mientras de que se hidrata, vamos a poner leche. Yo te aconsejo que sea leche de vaca. Si quieres poner leche evaporada, nada más recuerda que el precio va a subir un poquito. Entonces, vamos a poner leche de vaca y vamos a poner azúcar. Ahora, si por ejemplo, el yogur tú lo quieres de sabor, puede ser yogur de sabor y así vas a lograr una gelatina que tenga el sabor de durazno, el sabor de fresa, el sabor de uva, el sabor que tú quieras en tu yogur. Yo lo que te recomiendo también, en esta cantidad de azúcar que te estoy dando, si tu yogur va a tener azúcar, disminuye el azúcar a la mitad. Y aquí este yogur, que es un yogur cremoso, que a mí me gusta mucho utilizar para esta gelatina, no tiene azúcar. Elige un yogur de buena calidad, pero también de buen precio. Ese es muy importante para que tu negocio de gelatinas que estamos haciendo realmente sea reditual. Batimos aquí y ahorita en lo que está mi gelatina, así de fácil, ya viste, leche, azúcar y el yogur natural o el yogur del sabor que tú quieras. Y vamos a tener aquí nuestros, acuérdate de nuestros recipientes que me han estado preguntando qué medida, a mí me gusta mucho esta medida, puede ser otro, pero este tiene una medida de 8 centímetros por 3 de profundidad. Es una muy buena medida para vender y además con una tapita. Esto los puedes meter al refrigerador, uno sobre de otros, no te va a quitar mucho espacio en el refrigerador y puedes hacer muchos y ya tenerlos también. Si los vas a tener en un anaquel o los vas a sacar a la venta, al mercado o a tu tienda o a tu pastelería o lo que tú tengas, se conservan muchísimo tiempo y entonces vas a tener un buen producto para la venta. Entonces voy a tener todos mis recipientes. Puede ser esto, si tú los encuentras y si no los encuentras, bueno, podrá ser algo muy similar. Yo te recomiendo de verdad que tengan tapita porque eso te va a ayudar a que se conserven mucho más tiempo. Voy ahora, ya mi grenetina ya está hidratada y la voy a meter al microondas 15 segundos. Una vez que ya está líquido, se lo voy a agregar a mi preparación y voy llenando mis recipientes. Los vamos a meter al refrigerador un ratito a que cuajen antes de ponerle la salsa de fresa o la salsa de la fruta que tú elijas. Y para hacer la salsa, solamente vamos a licuar azúcar con la fruta y si quieres y que te dure más tiempo, le vamos a dar una ligera hervidita para que esto te ayude a que se conserve con mayor tiempo. Una vez que ya tienen consistencia, entonces ahora sí, le vamos a poner la salsita por encima y tapamos. Te recuerdo que aquí mismo en mi canal de YouTube tengo un video que aquí mismo te voy a compartir de cómo costear o cómo ser la forma más fácil de costear para que en realidad tengas costos reales. Es muy importante porque pues ahí vas a aprender cómo en cuánto los vas a costear y en cuánto los vas a vender para que realmente sea un verdadero negocio. Y sobre todo también comprar ingredientes de buena calidad pero a buen costo. Entonces si tú buscas buen precio y sobre todo calidad y en este caso estoy utilizando fresas porque para mí aquí en el lugar de México donde estoy es económico y fácil encontrar fresas pero te recomiendo que utilices las fresas perdón, que utilices las frutas de la estación eso te va a hacer que la fruta esté más barata en el mercado. ¿Sí? Y bueno, pues esta es mi sugerencia de ventas de estas gelatinas de yogur deliciosas que yo sé que las vas a vender muchísimo. Te las imaginas en una mesa de postres en una fiesta infantil o en unos 15 años o en una boda a lo mejor en un recipiente más bonito en unos vasitos como te las imaginas o como ya te dije en el mercado en tu pastelería en tu cafetería o simplemente en casa que vaya la gente a comprarte de aquí podemos realmente hacer un buen negocio. Pues muchísimas gracias por que me sigas aquí en mi canal de YouTube si es la primera vez que me ves y te gustó suscríbete compártelo para que este video también llegue a muchísimas personas y sobre todo muchas gracias por estar aquí y aquí te dejo las sugerencias de las otras gelatinas que también te dejé para vender. Nos vemos a la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!